Música Y es verdad, empezamos hace 27 años, un grupo de amigos a colaborar, después se formó la Unión de Padres, donde estuve, me nombran como presidente un montón de años, y después la ilusión era hacer este escenario y hacer este gimnasio, para que los chicos no fueran a otro lugar que se llegara al colegio, y que se pudiera hacer en el colegio. Pero empezamos, juntamos a fuego, bajo los árboles, en piso de tierra, juntando la poda de Bellavista en un camioncito, hoy no, hoy ya mire lo que es esto, lo hacemos todos con gas, estamos contentos. Joaquín Linardi, ex alumno del Colegio San Alfonso, en el día de hoy estamos celebrando el 25 de mayo, y bueno, y estás a cargo de la conducción del evento. Sí, ya es el segundo año en que estoy haciéndolo, y como ex alumno lo vivo de otra manera, de otro lugar, y eso realmente está muy bueno, porque se vive diferente, pero sin embargo se sigue viviendo la fiesta que lleva el 25 de mayo. Sí, la verdad es la segunda vez que vengo al locro tradicional, estoy muy contento, muy emocionado, siempre me gusta revivir estos momentos en el día de la fecha patria, me gustaría que en todos los colegios pasara lo mismo como en épocas anteriores, estamos perdiendo esa esencia. La idea salió originalmente, la pura verdad, los chicos del Colegio San Alfonso iban al polideportivo del Club de la Vista, cerca de Regata, y los asaltaban, les sacaban las zapatillas, les robaban las bicicletas, les robaban las camperas, y otros muchachones con cuchillos y todo. Y bueno, a partir de ahí nos pusimos firmes y empezamos a construir lo que hoy es gimnasio. Es muy emotivo, más que nada, porque no hubo un solo año que no haya venido, o sea, siempre vine y siempre se vive diferente, pero la festividad es la misma, hay muchas sorpresas, hay muchas bandas, hay una gran sorpresa, sobre todo para el final, una gran fiesta, y siempre ayudando a los alumnos de primaria, de secundaria, a todos los que vienen, un pedazo de locro, se pueden comer, si no también, una hamburguesa, un choripán, cualquier cosa. Es muy interesante, la verdad, lo disfrutás mucho, es algo, la verdad, es la primera vez que yo vengo, así que lo disfruto mucho hasta ahora. ¿Qué significa para vos festejar este día de la Revolución de Mayo en el colegio? Y bastante interesante, no sé, está bueno, a mí me gusta. Empezamos, empezamos, seguimos, se formó la Revolución de Padres, trabajábamos el locro, el día de la familia, bueno, y así fuimos reuniendo fondos, hasta lograr lo que tenemos hoy. Bueno, en principio hay muchas bandas invitadas, solistas que hacen folclore, también música particular que hace un show de la Perinola, música para chicos, hay un gran cierre, hay videos emotivos de fútbol por el mundial que se viene, y el evento tradicional del locro, que es bailar folclore también al cierre de este evento. Sí, es un día divino, los chicos disfrutan y hacen un montón de cosas para recaudar fondos para irse de viaje egresados. Y en tu caso, con una propuesta muy original, la escarapela no es ya tan original, pero va a ser escarapelas para vender... Las hicieron las nenas de sexto A, y de sexto B, para poder venderlas y recaudar fondos. Estoy transitando las huellas del cancionero, el sentimiento campero que era un copia resaltar, y debo manifestar que estar aquí es un honor, si bravo lo ven descantoso a los que es usted. ¡Alto! ¡Aplausos! ¡Aplausos!